Hola a todos y bienvenidos a QuieroSermez. En el vídeo de hoy te voy a hablar de la regulación de la ventilación. El modelo actual de control de la ventilación establece que las neuronas respiratorias del bulbo raquídeo controlan los músculos inspiratorios y expiratorios. Las neuronas de la protuberancia integran la información sensorial e interactúan con neuronas del bulbo para controlar la ventilación. También hay que decir que el patrón rítmico surge de una red de neuronas con descarga espontánea. Y que la ventilación está sujeta a modulación continua por varios reflejos. Quimiorreceptores, mecanoreceptores y centros cerebrales superiores son los que mandan estos reflejos. En una estructura llamada bulbo raquídeo se encuentran las neuronas respiratorias. Una de ellas es el núcleo del tracto solitario, que contiene el grupo respiratorio dorsal, que controlan los músculos inspiratorios. Las señales del grupo respiratorio dorsal viajan a través de los nervios frénicos e intercostales. El núcleo del tracto solitario recibe información de los quimiorreceptores y mecanoreceptores a través del nervio vago y glosofarín. En la protuberancia encontramos los grupos respiratorios de la protuberancia, que reciben información sensorial del grupo respiratorio dorsal. A su vez envía señales tónicas a las redes del bulbo, para mantener un ritmo respiratorio equilibrado. Otra estructura es el grupo respiratorio ventral, que consta de varias regiones. Una de ellas es el complejo de prepottinger, que contiene neuronas que se disparan espontáneamente y que pueden actuar como marcapasos para el ritmo respiratorio. Las fibras nerviosas del GRV inervan músculos de la laringe, paringe y lengua para mantener la vía aérea abierta durante la respiración. Si se produce una relajación inadecuada de esta musculatura, aparece la apnea obstructiva del sueño. En cuanto a los quimiorreceptores, hay que mencionar que los periféricos se encuentran en las arterias carótidas y en la arteria aorta. Y son sensibles a cambio de CO2, pH y de oxígeno. Los quimiorreceptores centrales se encuentran cerca de la superficie ventral del bulbo y son sensibles a cambios en la presión de CO2. Ahora te voy a explicar cómo funcionan los quimiorreceptores periféricos. Esta estructura es una célula de glomo que se activa por una disminución del oxígeno o de pH o un aumento de CO2. Cuando esto sucede, se cierran los canales de potasio y se produce una despolarización. Por lo tanto, los canales de calcio sensibles al voltaje se abren. La entrada de calcio provoca la expulsión por exocitosis de un neurotransmisor hacia la neurona sensitiva. Esto genera un potencial de acción y la señal viaja hacia los centros vulvares. En conclusión, la ventilación se incrementa. Est� Los quimiorreceptores centrales no funcionan del mismo modo. Un aumento de la presión de CO2 arterial provoca que el CO2 cruce la barrera hematoencefálica y active los receptores centrales. Pero esto no ocurre de un modo tan fácil. El CO2 que difunde hacia el líquido cefalorraquidio se convierte en ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protones. Son estos últimos los que inician el reflejo del quimiorreceptor. En una situación donde la presión de CO2 se mantiene elevada durante días, los quimiorreceptores se adaptan y la frecuencia respiratoria se vuelve normal. No obstante, la respuesta al descenso en la presión de oxígeno se mantiene. Este suceso se encuentra en las EPOX. Si a estos pacientes se les administra demasiado oxígeno, pueden dejar de respirar porque se elimina su estímulo químico para la ventilación. Nuestro cuerpo también tiene mecanismos para proteger de lesiones físicas, irritación del tracto respiratorio o hiperinsuflación en los pulmones. El principal reflejo es la broncoconstricción. También existe otro reflejo llamado el de insuflación de Herring Brewer que se describió en perros anestesiados. En estos animales, cuando el volumen corriente excedía de cierto valor, se enviaban señales al tronco cerebral para terminar la inspiración. Por último, hay que decir que los centros cerebrales superiores afectan a los patrones de ventilación. Ejemplos de estructuras que afectan son el hipotálamo, el cerebro y también el sistema límbico. Por este motivo, el miedo y la excitación pueden afectar el ritmo y la profundidad de la respiración. Con esto finaliza el vídeo de hoy, si te ha gustado suscríbete y no olvides pasarte por nuestro blog donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!